El libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo Eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido No por ser tú el más numeroso de todos los pueblos Ya que al contrario eres el menos numeroso Más bien te ha elegido por el amor que te tiene Y para cumplir el juramento hecho a tus padres Por eso el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman Y cumple sus mandamientos Pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades El rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Como víctima de expiación por nuestros pecados Si Dios nos ha amado tanto También nosotros debemos amarnos los unos a los otros A Dios nadie lo ha visto nunca Pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y su amor en nosotros es perfecto En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado su Espíritu Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio Que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Permanece en Dios y Dios en Él Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Y hemos creído en ese amor Dios es amor Y quien permanece en el amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios Y las has revelado a los niños Si Padre porque así fue agradable a tus ojos Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!